Un incendio en Villa Fiorito que destruyó absolutamente todo. Afortunadamente, los integrantes de la familia de la casa pudieron salir ilesos. Pero claro, en el medio de las llamas quedó la mascota de la familia, un pequeño gatito. Fueron varias las dotaciones de bomberos que llegaron hasta allí, que terminaron de apagar las llamas, el incendio. El problema fue que en el medio de las llamas estaba este pequeño gato que evidentemente inhaló mucho humo y que fueron los propios bomberos quienes con oxígeno lo reanimaron. Vos fijate que allí en los alrededores está toda la familia, están los vecinos, totalmente pendientes de su mascota, que en principio no reaccionaba y que después de algunos masajes y del oxígeno que le suministraron los bomberos, lograron reanimarlo. Allí está. Bien por los bomberos de Villa Fiorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!